Música Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, aquí estamos en una edición muy especial con mucha información Segundo programa del mes de junio y tenemos mucho golf para compartir con ustedes Por eso ya te mostramos el adelanto del programa de hoy Auspicia, este programa Heladería La Veneciana Hoy en Desde Green te mostramos cómo se está trabajando con los jóvenes golfistas en el Enard de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en nuestro país en el 2018 Los clips de Acantilados, Playa Grande, Miramar y Sierra de los Padres Con toda la información de los torneos que se vienen Seguimos descubriendo las mejores posibilidades de hacer un buen regalo en el Día del Padre Y en nuestro bloque Conociendo Canchas te presentamos la sede del US Open 2015 El fascinante Chambers Bay Golf Course Aquí comienza... Desde el Green, décima temporada Comenzamos nuestro programa desde el Sierra de los Padres Golf Club Donde el fin de semana 6 y 7 de junio se jugó el torneo Día del Periodista Aprovecho para agradecer a todos los que enviaron saludos el domingo por ese motivo Y quiero arrancar este bloque también mandando un saludo muy grande a mi abuela Elisa Deleofanti Que el pasado martes 9 de junio cumplió 89 años Ella mira todas las semanas desde el Green Así que seguramente está viendo y le manda un beso muy muy grande Volviendo al torneo de ese fin de semana Decimos que la categoría principal de Caballeros La ganó Carlos Alberto Penacchietti Con 144 golpes Y fue segundo Lázaro Muñoz con 145 En 21 a 36 ganó Carlos Lorenzani Y en Damas Aideoliveri Este sábado 13 y domingo 14 de junio Se jugará el Sierra de los Padres La Copa Invierno a 36 Hoyos Medal Play El sábado 20 se llevará a cabo la competencia Día de la Bandera A 18 Hoyos Medal Play Y el domingo el torneo Día del Padre con la misma modalidad Y el último fin de semana de junio Es decir, 27 y 28 Torneo Manuel Belgrano a 36 Hoyos Medal Play Recordamos que además la cancha permanece abierta todos los días Y que allí funciona una escuela gratuita de principiantes Para quienes quieran conocer el golf La misma funciona los días sábados y domingos De 10 a 11 de la mañana En el predio que se encuentra en la entrada Del barrio residencial Sierra de los Padres Incluso allí se brindan palos y pelotitas a quienes no tienen Es decir, que lo único que hay que tener Es ganas de conocer este magnífico deporte Todos los interesados en conocer más sobre los torneos Las escuelas de principiantes y menores O sobre las tarifas promocionales Durante la semana se pueden comunicar al club Para obtener más información Llamando al 463-0062 Reiteramos, 463-0062 Te recomiendo que hoy no te pierdas las imágenes espectaculares Que tenemos del campo de golf Que será sede del Abierto de Estados Unidos La próxima semana Y también hoy vamos a mostrar una nota muy interesante Sobre el trabajo en el Enarn Con los jóvenes golfistas Pero ahora vamos a seguir conociendo Más posibilidades de hacer un buen regalo Para el Día del Padre La semana pasada estuvimos en Golf Center Y hoy visitamos a nuestros amigos de Fotos Nino Hola amigos desde El Green En esta fecha que se acerca tan especial El Día del Padre Estamos aquí en Fotos Nino Para proponerles las mejores posibilidades de regalos Para este gran día En este caso Tenemos todo lo que es fotorregalo Para este día Como pueden ser los chops de cerveza Los vasitos térmicos Ya sea plástico o de aluminio Estamos como siempre con las tazas de cerámica Y en este caso con la novedad De lo que es la taza mágica Una taza que cuando ustedes le ponen Un café, un té, algo caliente Empieza a aparecer el motivo Que ustedes le van a regalar En este caso A esta persona tan especial Una promoción muy interesante Que tenemos en este momento Es una bandeja Más una taza O bien un mate A sólo 299 pesos ¿Sí? Bandeja de desayunadora Más mate o taza Otro de los nuevos artículos que tenemos En este caso Es para los olvidadizos Para los que siguen quizás Con los tiempitos muy justos Podemos hacer en el momento Lo que son los vasitos térmicos Kodak O los Padmau ¿Sí? También de Kodak Esto es absolutamente instantáneo Tan sólo 99 pesos Se están llevando un muy lindo vasito Con el que van a quedar fenomenalmente bien Y para los que se animen A un poquito más Y quieran un regalo Un poquitito quizás más sofisticado Más tecnológico Estamos ofreciendo en este momento Lo que son los celulares liberados ¿Sí? O sea Pueden ser de cualquier compañía telefónica No hay ningún problema No van a tener Que tener ningún abono Y además son dual SIM Con lo cual van a poder tener Dos líneas de teléfono ¿Sí? Bueno recuerden que Pueden pasar en cualquier momento De lunes a sábado Aquí en la sucursal de Independencia Pero también estamos con la del Uro Y además todos los días En el Shopping Los Gallegos Pero además Si usted quiere hacerlo desde su casa Puede hacerlo tranquilamente En nuestra nueva plataforma Que estamos inaugurando A través de la página de internet www.fotosnino.com Con lo cual se van a encontrar Con todos los procesos Y productos de siempre Y además unos cuantos más Que hemos agregado ahora Para que usted también tenga Todo lo que anteriormente Podía hacer aquí en el local Desde la página Y desde la comodidad de su casa ¡Gracias! ¡Gracias! Nos metemos de lleno ahora En el Cardón Miramar Links Donde continúan los torneos Los fines de semana El sábado 6 de junio El ganador fue Pablo Freijo Con 71 Y el domingo 7 de junio Ganó Héctor Eduardo Alfonso Con 73 golpes La cancha permanece abierta Todos los días Y se encuentra En excelente estado Siempre resaltamos Sus condiciones De league escocés Y ya van a ver En las imágenes Que ese domingo Estaban jugando Jesús Pochi Montenegro Con Matías Lescano Un joven aficionado Que jugará próximamente El abierto británico De aficionados Y por eso Se vino hasta Miramar Para practicar Este tipo de canchas Los leagues británicos Son muy difíciles Para los que no están acostumbrados Pero son los más tradicionales Ya que así fue Como nació el golf A Matías Lescano Lo conocemos Porque fue el ganador De la copa La prensa En enero de este año En el Mar del Plata Golf Club Cuando se impuso El desempate Justamente a Jesús Montenegro Y él decidió Para su mejor preparación Venir a entrenar a Miramar Las características Del league escocés Por eso Les recordamos Que si todavía No conocen El cardón Miramar Links No dejen pasar La oportunidad De ir a jugar allí Que será una gran experiencia Que todo buen golfista Debe tener Hablando de los jóvenes golfistas De nuestro país Que tan bien Nos hacen quedar En todos lados Hay un programa En conjunto Entre la Asociación Argentina de Golf Y el Enard Para trabajar con chicos Muy jóvenes Pensando que puedan Llegar a competir En los Juegos Olímpicos De la Juventud Que se realizarán En Buenos Aires En el 2018 Ahora vamos a compartir Con ustedes Una nota que publicó La Asociación Argentina de Golf Con el dirigente Germán Romanach De Lenard Cuando visitó La escuela de golf En Pilar Y más adelante En este programa No te pierdas Los clips De Mar del Plata Golf Club Acantilados Y el Conociendo Canchas Donde descubrimos El campo de golf Que será sede Del US Open 2015 Y el Conociendo Canchas Nosotros estamos haciendo Un acompañamiento Y tratando de encontrar Organizaciones en los 27 deportes 28 en total deportes Que vamos a tener En Buenos Aires 2018 Los Juegos Olímpicos La tercera edición De los Juegos Olímpicos De la Juventud Que se van a hacer En el 2018 Inéditamente Por primera vez Nosotros estamos organizando Ya que la población Que va a competir En el 2018 Son las categorías 2000, 2001, 2002 Y 2003 En algunos deportes Esos 4 años En otros deportes 2 o 3 años Pero son chicos Que hoy tienen Una franja De edad Entre los 12 11 13 y 14 años Digo porque Llevar a un chico A alto rendimiento Significa un periodo De años anteriores Y estamos haciendo eso Ideamos O pensamos Un programa Que tiene 4 etapas En el 2014 Se cerró La primera etapa Consistía En crear Una población Que acerque A chicos Al deporte Es decir Agrandar la masa De deportistas En cada uno De estos deportes Ya que Más o menos Casi todo deporte Tiene una falencia Que es la cantidad De población O la cantidad De chicos Que se vuelcan Al deporte El 2014 Hicimos esa tarea Empezamos ahora En el 2015 La fase 2 Una vez detectados Esos chicos Y haber trabajado Con ellos Durante un año Recortamos una masa Con un criterio De por cada plaza Que hay en el 2018 Tener 10 chicos Si en el golf Hay 4 plazas En el 2018 Para Argentina La idea Es tener 40 chicos Hoy haciendo Golf Que hayan sido seleccionados Una masa mayor Y este año 2015 Es trabajar Con esos 40 chicos Darles recursos Darles Todo aquello Que lleva A una preparación De un deportista En todas Sus necesidades En todas Lo resultado El 2018 Lo vamos a ver El día que Pensá que van a ser 110 chicos Nada más Todo esto que estamos Haciendo Nosotros tenemos Hicimos La etapa 1 Terminamos con 2.400 chicos Fíjate Es importante Hay un progreso enorme En el deporte ¿Por qué? Porque se le está Volcando al deporte Recursos Y los argentinos Somos talentosos Fíjate que Los resultados De la elite De las cabezas nuestras Que puede ser El básquet El rugby El fútbol Es porque El argentino Es talentoso Se dan cosas Tenemos un plus Falta Esa organización Interna El ENAR Colaboró mucho Realmente Desde la ley ENAR Cambió Los paradigmas Del deporte Cambiaron totalmente Porque hoy No solamente Se lo asiste Al deportista Sino que Se discute más Se planean Simposios Encuentros Les exigimos Que los entrenadores Se junten Les exigimos Que presenten Planificaciones Hoy nada es improvisado Me gustó mucho Venir acá Porque Entonces en el golf El golf Viste que está el preconcepto De que el golf Es plata Y solamente juega El chico que vive En el country Yo te digo Que vi un cuerpo De profesionales Maravilloso Eso no lo paga La plata Lo que Matías Santiago Lo demás El entusiasmo El amor Que te cuentan Las cosas Que están haciendo Es Tienen que tener Los recursos Si no tuviesen La infraestructura No lo podrían hacer Ahora la infraestructura Sola no crea nadie Esos chicos Están ahí Es porque Tienen conductores Que tienen una mirada Distinta Por eso confío No solamente se ha hecho Una transformación En la cantidad de recursos Que hoy se pone A la disposición De deportistas Los entrenadores Los preparadores Están mucho Mejor capacitados Y eso va a llevar A la larga A que Argentina Pegue un salto De calidad Eso tiene El 2018 Por primera vez En la Argentina Yo Y de una frase Que me río Cuando la digo Es la primera vez Que un fracaso Tiene más importancia Que un triunfo Hipotético Es decir Hoy Un fracaso Pero planificado Es decir Que siguió un camino Es más importante Que un triunfo Empírico Que no sepamos Por qué se dio Es decir Hay varios triunfos En Argentina Che, ¿por qué ganaron? Esperá Y ahí empezamos a ver Dónde nació ¿Qué hizo? ¿Quién fue el primer entrenador? ¿Quién fue el segundo entrenador? Y después Acá está la historia Sí, después que ganaste Si ese chico no hubiese ganado La historia esa A mí se conoce Hoy la historia Está escrita antes Nosotros estamos siguiendo Un camino Una primera etapa Terminada Exitosísima Una segunda etapa En proceso Y pretendemos llegar En la tercera y la cuarta Que vamos a estar En abril del 2017 Vamos a estar en la mitad Del plan Pensamos Que todo lo escrito Está todo registrado Va a dejar un antecedente Va a haber un antes Y un después Esta es la primera vez Que aunque fracasemos El éxito está garantido Por lo que hemos hecho Planificado anteriormente Seguramente no vamos a fracasar Porque los chicos buenos Están todos Y creo que lo estamos mejorando El Golf Center Encontrará Los últimos modelos de palos Pelotas Carros Bolsas E indumentaria de golf Golf Center Güemes 3319 Teléfono 486 4555 Pensó en un postre Heladería La Veneciana Postres helados Elaboración artesanal Alberti 2059 Delivery 0800 333 0800 8596 Asesor de seguros Mario Bollini Seguros para casas Comercios Consorcios Autos Combis Y micros Y micros De corta y larga distancia También transporte escolar Y con la cordial atención Que nos distingue Especialidades para todos los gustos Argemar Desde 1983 La Granja de Mar del Plata La mesa está servida Conservas Mariquiare Naturalmente Marplatenses Probaste Sardinas Sin sal Mariquiare Pedilo Al 0223 489 5242 0223 489 5242 Arrancamos este nuevo bloque desde el Mar del Plata Golf Club Playa Grande donde este fin de semana 13 y 14 de junio se jugará el torneo Julio Poguerredón a 36 hoyos Mega Play, mientras que en Tulsa habrá dos torneos uno el sábado a 18 hoyos Sweet Steak y otro el domingo con la misma modalidad queremos recordarte que todos nuestros programas ya están subidos a internet así que si te perdiste, por ejemplo, la nota que hicimos con Jesús Montenegro luego de considerarse campeón en Estados Unidos, Colombia, Córdoba y Misiones podés buscarla en el programa del 5 de junio que está en YouTube, en el canal Desde Grill o en Facebook que lleva el mismo nombre además allí permanentemente vamos actualizando la información de los torneos de la zona y los golfistas de nuestra región que compiten en torneos internacionales en el bloque Conociendo Cachas de hoy nos vamos a ir hasta Washington, Estados Unidos porque a modo de previa del US Open que se disputará del 18 al 21 de junio próximo hoy vamos a descubrir el Chambers Bay Golf Course que será sede de ese segundo Major del año las imágenes son realmente espectaculares y además te contamos la historia de ese campo de golf y luego nos queda el bloque de acantilados con más información de próximos torneos La vida es muy corta y no hay tiempo para confundir y luchar, mi amigo Yo siempre pensé que es un cráneo So I will ask you once again We can work it out We can work it out Yaman Yaman Aguante lo dicho Hoy en nuestro bloque Conociendo Cachas nos vamos hasta el estado de Washington, Estados Unidos para descubrir el campo de golf que ha sido designado como sede del US Open 2015 el Chambers Bay Golf Course Sin lugar a dudas para llegar a ser sede de un Major debe cumplir como requisito ser un campo muy exigente ya que los mejores golfistas del mundo buscarán hacer historia allí y no solo es muy exigente sino que además es hermosísimo con vistas muy lindas en cada uno de sus hoyos y también tiene una historia que lo hace más atractivo aún Si bien es un campo de golf en el corazón de Estados Unidos y diseñado por el norteamericano Robert Trent Jones reúne todas las características de un link bien escocés remitiéndose a lo que fueron los inicios de este deporte en Gran Bretaña El predio tiene un total de 950 hectáreas y allí se instalaron los primeros colonos europeos en 1832 ellos construyeron viviendas y fábricas de papel también luego una estación de ferrocarril las estructuras de alguna de esas construcciones aún se encuentran en el lugar dándole una escenografía bien rústica al paisaje y por eso se explica sus características del link británico a pesar de estar en suelo americano El campo de golf se construyó sobre el lago Pugetsong se aprovechó el relieve del lugar montañoso para hacer hoyos muy ondulantes con algunos tiros ciegos al green es decir, sin poder ver el destino final de la pelota las caídas de los greens son muy difíciles de leer y por eso cada golfista deberá tener una gran concentración para poder realizar buen score Tiene un raf alto en todos los hoyos y algo que también caracteriza la cancha y la hace más difícil es la gran cantidad de enormes bankers de arena que protegen los greens incluso hay bankers que se introducen en los mismos greens por eso la precisión que tenga cada jugador será fundamental para pelear por este segundo medidor del año Alcanza una extensión de 7.585 yardas y es par 72 pero con la característica que tienen los primeros 9 hoyos de par 37 y los segundos 9 hoyos de par 35 El recorrido comienza con un par 5 en el hoyo 1 y finaliza también con un exigente par 5 en el hoyo 18 Su hoyo más difícil es el 8 también un par 5 de 488 yardas que presenta varias dificultades en el acceso al green El gran lago Puget Sound le da un marco espectacular al paisaje junto con las montañas del lugar y convierten al Chambers Bay Golf Course en un atractivo a la vista de cualquier persona que pueda visitarlo Es un campo de golf público que se encuentra abierto todo el año y recibe a miles de golfistas que se van fascinados por lo desafiante de la cancha y también por su belleza y por su riquísima historia ya que allí también funciona un museo que refleja cómo fue la vida de los indígenas que ocupaban esas tierras y luego de los colonos europeos que allí se instalaron Todo está preparado para una nueva edición del tradicional US Open el segundo major del año Por primera vez en su historia el Chambers Bay Golf Course será sede de este gran evento del golf mundial y hoy te lo presentamos en nuestro bloque Conociendo Canchas El Espíritu del del Ángel El Espíritu del la Cámara El Espíritu del Ángel El Espíritu del Ángel Un Spíritu del Ángel Oh 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 yeah I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? Llegamos con nuestra recorrida a Club Mar del Plata Golf Los Acantilados donde el pasado fin de semana 6 y 7 de junio se jugó un torneo a 36 hoyos media play y resultó ganador en la categoría sin ventaja Hernán Martínez y Alejandra Juan entre las damas continúan los torneos de damas abiertos los días miércoles y desde este sábado 13 de junio hasta el 29 de agosto se jugarán allí torneos a 18 hoyos medal play con salidas a partir de las 11.30 horas y con las siguientes tarifas para socios 160 pesos golfistas socios de clubes con convenio 200 pesos y visitas 320 pesos además durante la semana hay tarifas promocionales todos los que quieran obtener más información pueden llamar al 467 2500 reiteramos 467 2500 se viene una fecha muy especial como lo es la del día del padre que se festejará el domingo 21 de junio hoy te mostramos posibilidad de hacer un buen regalo y la semana pasada también con nuestra visita a Golf Center te recordamos que allí podés obtener un descuento del 20% si nombrás nuestro programa si querés saber más te recomendamos que veas la nota que presentamos la semana pasada y que está en nuestro facebook que lleva el nombre del programa desde green o búscalo en el canal de youtube que lleva el mismo nombre ¡Gracias! 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 De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy esperando que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nosotros ahora nos despedimos les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene ya saben los esperamos aquí en el Desde Greening ¡Que les vaya muy bien! ¡Chau! Auspicio este programa Heladería La Veneciana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!